¡Suscríbete al canal! ¿Algunas palabras que nos quieras brindar? No, pues me sentí muy feliz, muy cómoda, yo creo que la lucha se pudo haber dado más, pero mis compañeros creo que no vendían con la misma mentalidad de hacer equipo, pero pues ya será para la otra ocasión que puedan ir y la lucha se pueda dar todavía más. Pues de antemano te deseamos muchísimo éxito, te damos la gran bienvenida aquí a Guadalajara, esperemos verte en más luchas, en más carteles y sobre todo quisiera que nos brindaras algún mensajito para todos estos niños que nos ven detrás de esa pantalla, para que no bajen la guardia y que sigan utilizando el cubrebocas y pues nos dejen disfrutar de la lucha libre mexicana. Pues que se pongan cubrebocas, que por eso sus papás no los traen a la lucha, que se muertan bien y un saludito y que nos vamos a estar viendo por acá muy pronto otra vez. Pues yo soy Joni Martínez, estuvimos con nuestro amigo Karis la Momia y esto es Teleconce. ¡Salud Arreza!